Hoy estamos en el carnaval de Chápedulo Sula. Viva la Feria Muriela, mi gente. ¿De dónde viene, amigo? Chamelecón. Chamelecón ahí. Saludos, amigo de Chamelecón. Saludos. Pobres niños, se están mojándose. Honduras se está queriendo recuperarse económicamente de la pandemia, de los huracanes. Hay que apoyar a los perdedores, hay que apoyar a los grupos, hay que apoyar el carnaval. Wow, mira a esta muchacha. Ellos son profesionales. Mira a la niña. Wow. Ay, yo quiero ir a la amiga. Oigan, ¿de dónde viene el grupo? Aquí de San Pedro. Sí. Ya está comenzando, va. Algo, desde temprano. ¿Cuánto vale la salva vida aquí en el carnaval? Cuarenta. Cuarenta vale, va, de los grandes. ¿Tu mami, ella? Sí. Qué bueno, va, que estás celebrando. Sí. ¿Tienes familia aquí? Villanueva Cortés. Algún saludo a un novio en Villanueva. Mi esposo. Mi esposo. Oiga, pero tiene el permiso de él de estar aquí. Sí. Él no está aquí. ¿Dónde está él? Paseando ahorita en El Salvador. Ah, en Salvador, va. Hoy vas a aprovechar la noche, entonces, va. Ya, amigo, ¿De dónde viene, amigo? En San Pedro, aquí mismo, aquí en Jardines. ¿Jardines? Sí, en el valle. ¿Y crees que la lluvia va a detener el carnaval, amigo? No, no lo detiene ahorita, no lo detiene. ¿Hasta qué hora, amigo? Hasta las tres de la mañana, cuatro de la mañana. ¿Y su novio dónde está? Está en la casita, saludos para ella. Está en la casita. ¿Qué dice? ¿Cómo va? Ahí vamos, ahí vamos. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. ¿De qué barrio viene, amiga? De Villanueva. De Villanueva. Eh, saludos a los amigos de Villanueva. Chamelecón. De Chamelecón. Algún saludo a alguien de Chamelecón. A mi familia. Saludos a todos de Chamelecón. Eso, un saludo para todos. Aquí estamos con una seguidora, ¿Cómo se llama? Kimberly. Tiene nombres de pingüino. ¿Cómo se llama su papi? Gerardo. Ponemos Gerardito, ¿Qué dice? Está bien. ¿Quién es el mejor papá del mundo? ¿De dónde vienen? San Pedro Sula. ¿De San Pedro Sula? Sí. ¿Y usted de dónde viene? De San Pedro. ¿De San Pedro también? ¿Es de Chamelecón? Sí. Saludos a los amigos de Chamelecón. Eh, ¿De dónde viene amiga? ¿De qué barrio? Barrio Cabañas. ¿De Cabañas? ¿Cree que la lluvia nos va a detener ese carnaval? No. ¿Hoy vamos hasta el amanecer? Sí. Saludos a los amigos de Cabañas. ¿De qué barrio viene amiga? De barrio Cabañas. De Cabañas. Cuéntenme de esa camisa maciza que tiene. Es hondureña. Esa gatito hondureña. Eh, come baleada esa gatita, ¿Oh? ¿De qué barrio viene? De aquí de San Pedro Sula, de la colonia de San Carlos. San Carlos. ¿Algún saludo a alguien de San Carlos? A todos los vecinos y saludo hasta Estados Unidos a mis primos y a mis primas y aquí también en San Pedro Sula y en todo Honduras. Muchas gracias. ¿Usted cree que la lluvia va a detener la del carnaval? No, no va a detener. ¿Esta amanecer entonces? Hasta la amanecer. ¿Cuántos kilómetros corre usted? En cada maratón le miro. Este año corrí diez punto cinco en la maratón en la cuarenta y seis edición. ¿Esta noche cuánto va a correr? Esta noche voy a correr solo de uno, dos kilómetros. ¿Un puesto de cerveza a otro? Así es. Amiga, ¿De dónde viene? Yo soy de Honduras. Es de Honduras. ¿Y esa camisa es de Spartacus? Yo trabajo con. ¿De el gimnasio? Sí, con Díter Girós, él es de de las calles públicas. ¿Algún saludo a G-T-Cross? Hola, ¿Cómo está? ¿Dónde puede conseguir esa gorra? A la estaba andando ahorita. ¿Gratis o? Sí, gratis. Bueno, para la lluvia. Sí. Vamos a conseguir unas cuantas. ¿Eso esposo? ¿Cómo se conocieron? Me lo robé. ¿Lo robaste? Sí. ¿Cuántos años llevan? Nueve años cumplimos el y siete de diciembre. ¿Cuándo es el el aniversario? ¿Sabes la fecha? No, no sé, el dieciséis. Sí, hombre. Eh, que dure cien años más, ¿Sí? Gracias. Que me lo cuida, ¿Va? Es bien guapo. Gracias. Eh, hoy sí, va a haber fiesta. Hasta amanecer, mi gente. Cuénteme, ¿Qué estás vendiendo hoy? Bueno, yo vendo tragos, cerveza, refrescos, agua. Venimos de la ceiba. ¿De lejos vienen? Sí. Cuéntame, ahora con la lluvia, puede ser que no llega tanta gente. ¿Es preocupante para las que están vendiendo? Es bastante preocupante, para uno, la cerveza, usted sabe que se puede vender otro día, pero ya las carnes, el que mucho tiempo condimentado, agarra un mal sabor, y eso es preocupante. Pagar los salarios del empleado, todo, ¿Verdad? Exacto. Un país entero que está queriendo recuperarse de los huracanes, de la pandemia, la lluvia está haciendo las cosas muy difíciles, pero esperamos que la lluvia calme un poco, porque después queremos los fiestas, queremos una carnaval aquí en San Pedro Sula, vamos a tomar unos tequila con mi amiga, para apoyarla, ¿Va? No es porque soy bola, ¿Va? Es que quiero apoyarla. Ahí lo espero, ¿Va? Que no me vaya a mentir. Mira ese muchacho, va de una rueda. Esa májala, bien grande, ¿Qué más hizo? Amigo, ¿Cómo se llama ese baile? No tiene, no, 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 no puede hablar, no puede hablar. Ah, aquí sí, aquí está bañando la gente. Wow, mira eso. Saludos. Se está cayendo la sandía del pecho de esta persona. Nuestra sesenta, se perdió Erika, ya está donde la balena ya, seguro. ¿Cuánto vale la cerveza aquí en el carnaval, amiga? Vale cuarenta. Excelente, eh. Eh, 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 varena, varena, varena. ¿Cuánta varena va a chupar esa noche, amigo? Una caja. Una caja. Qué rica la comida, después de uno llegar, ¿Sí? Me guardo en plata, amiga, ¿Sí? Sí, 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 claro. Tajanitas, qué rica, vamos a comer un poco de todo. Amigo, ¿Cree que la lluvia va detener el carnaval? No, no la detiene. ¿Hasta qué hora va a trabajar usted? Hasta que termine. ¿De dónde viene, amigo? Tegucigalpa. Desde Tegucigalpa viene mi amigo, desde lejos viene a dar chicle y mucho producto a nosotros que estamos aquí en el carnaval. ¿Algún saludos a alguien desde Tegucigalpa? A toda mi familia, este Tegucigalpa y a todos mis clientes. Gracias, amigo. Wow. Una gran banda. Qué matizo. No importa que se están mojándose. Aquí están. Hola, amigo. Ay, ay. Ay, 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 ay. Aquí están con mi amigo Luis. Luis Sierra. El número uno, el que construye escuelas, el que no hace pendejada, el que no hace estupideces. Construye, construye para Honduras y el mundo. Gracias. El saludo a los TPNs por eso. No. ¿Cuánto vale la corona? La corona cincuenta, amor. Varena. Treinta y cinco. Cervezas nacionales e internacionales. Bastardes, ¿y, amigo? Amigo, ¿cuánto vale la ultra? Cuarenta. Cuarenta la ultra. Vienen los caballos, dicen. Yo tengo miedo de los caballos, bravos. Aquí estamos con el alcalde aquí de San Pedro Sula. Ese alcalde sabe hacer muchas cosas. Cocinar pollo y también montar caballo, bien macizo. Está bravo, está bravo ese caballo. ¿Qué piensas del caballo del alcalde? Muy bueno. Muy bueno, ¿Va? Háblenos de ese tremendo proyecto porque algunas personas desconocen ese proyecto que ustedes realizan en beneficio del pueblo hondureño. Sí, nosotros estamos construyendo escuelas en Honduras. Nuestra meta es construir mil escuelas. Puta. Ey, 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 ey. Aquí estamos. Aquí va este. Así. San Pedro Sula. Aquí estamos presentes. Todo el mundo está mojándose. Pero no importa, aquí seguimos. No hace nada, ¿Va? ¿Cuántos años tiene ese caballo? Aquí estamos con un caballo, bebé, gracias. Hola, saludos, saludos. Hey, bebé. Eh, hola. Salud. Bien, 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 eh, 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 eh. Aquí está presente todos los sanpedralos. Hola. ¿De dónde vienen? Soy de San Pedro Sula. Algún saludo a alguien especial. A la familia Moreno. Saludos a la familia Moreno. Oye, ¿Estás vendiendo carne hoy, amigo? Ya estamos vendiendo carne del chelé papa. Chelé papa. Ey, ¿Dónde está el chelé papa, amigo? Vamos a ir a comer. Pobre los trabajadores de HCH mojándose. Ey, pero tiene buena estrategia con el micrófono. Eso es lo que tenemos que hacer, una bolsita. Ahí está todo con la gorra de HCH. Aquí está toda la gente de la policía. Qué huracán. Estamos en el medio de huracanes. Ey, ey, hola. Hola. Mucho gusto. Hola. Vamos a llegar. Sí, vamos a llegar. Recuerda uno. No importa la lluvia. Hola chelé papa. Aquí estamos. Qué rico. Un río aquí abajo. Lavar el agua. Y de chelé papa. ¿Cuál es el plan de esta noche? Tener los platillos mejores. Los pollitos, la chuleta, la carne. El chorizo. El chorizo como a usted le gusta de grande. Grande, grueso y picante. Sí, grueso y picante. Ey, ey. Mire qué rico, mire qué rico. Aquí estamos totalmente sumergido en agua. Mira aquí abajo. Me está llamando la gente. Vamos a cruzar el río. Esperamos que ese corriente, el huracán no me va. Me quiere llevar hasta Japón, ese huracán. Vamos a llegar de Honduras de aquí. Para Honduras de allá. Hola. Llegamos. ¿De dónde viene, amiga? ¿De qué barrio? De la flor del valle. ¿Algún saludos a un amiguito ahí? No, saludos a todos. Ay, mira, ay, ay, queremos comida. Regalando baleadas. Ay, ay, ay. Ay, se viene, amigo. Un seguidor me acaba de regalar una baleada. Amigo, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Diego. ¿De qué barrio viene? De la Vida Olímpica. Algún saludo a alguien de la Vida Olímpica. A toda mi familia. Ay, saludos, vamos a comer la baleada. Cree que puede abrir la baleada. Muy rico. Ya viene un grupo de baile, pobrecitos, mojándose. Pero no importa. Aquí están las chicas, pomponeras. Amiga, ¿Qué significa CLB? Significa Choluteca Latin. Viene de Choluteca, mi gente. Viene de lejos. ¿Todo bien? Hola. Saludos a los amigos de Japón. Bueno, yo creo que la baleada tenía queso. Entonces, no importa, en la lluvia o como sea, siempre tengo que tomar la pastilla de lácteo. Ahí estamos. ¿De dónde viene la banda, amigo? De Choluteca, el sur de Honduras. Wow, viene de lejos. Sopa de caracol dice, la chica de Choluteca. Vamos a seguir. Saludos, saludos. Tienes de Progreso, presente. Mira a la chica bailando. ¿Qué dice la salvavidas? Ah, pues, está buena. Está rica, dice. Amiga, ¿de dónde viene? De la colonia Los Orzales, de aquí de San Pedro Sula. ¿Algún saludo a alguien de su familia? Saluda a la familia Ardón enamorado. Ardón enamorado, saludos. Viene con toda su familia, ¿Va? Con toda la familia, aquí andamos. Pero no te ha mojado nada, ¿Va? Ah, estamos subiendo al escenario de tele progreso. Saludos, saludos a todos los que están siguiendo. Aquí estamos desde la feria de San Pedro Sula. Eso es un carnaval de río, mi gente, dentro de un río. Están nadando. A ver, ¿Qué está regalando? Tenemos un problema. La tarima está llena de agua. ¿Qué es eso? Hay un río abajo. Qué loco. Don Juan, pero usted sabe nadar, ¿Verdad? No hay son metros. Oiga, está buen problema. Usted sabe nadar. Yo no sé nadar mucho. La canoas también. La ayuda, la ayuda. Hay que rescatar todo este equipo que está mojando y las cosas de electricidad son muy frágiles. Esto es peligroso, la electricidad en ese agua. Bien valiente los chavos. Quiero felicitarte y la verdad que estoy impresionado con la cantidad de seguidores que tenés y sobre todo el cariño que te tiene la gente. Ya eres, Don Juan. Bien importante. Sí. Nos vemos en el canal Teleprogreso, mi gente. El canal más grande de mi ciudad donde yo vivo Progreso. Eh, ¿Qué más hizo? Una disco móvil. A ver qué está adentro, ¿Va? ¿Qué crees que está adentro ahí? ¿Qué? Bueno, nos está llamando aquí a un camión que no sea bien macizo, ¿Verdad? Qué grande aquí adentro. ¿Qué va a ver en este este carro esta noche, amiga? Aquí hay de todo. ¿Vale todo aquí? Este es el donde le hacemos privados. ¿Privados? Privados. Yo quiero un privado, pero esas cosas no podemos grabar. Adiós, cámara. Apaga la cámara. ¿Hasta qué hora la fiesta aquí? Toda la noche. Toda la noche. ¿Cuánto cuesta para subir en este carro? Quinientos. Quinientos lampiras. ¿Cuánto tiempo? Una hora y media. Una hora y media. Ay, 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 ay. Uh, gracias. Dice Julio que le encantó ese carro. Eh, 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 adiós. Vamos, 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 vamos. A ver qué está regalando aquí. Gracias. ¿Sabes qué, amiga? Sí, amiga, gracias, ¿Sí? Hola. Eh, 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 eh. Julio, del colegio de dónde? Sí, soy yo, Julio. Saludos a todos de Romulo Durón, de Progreso Yolo. ¿Qué más si todos cantan? Aquí estamos nadando. Por eso acá, por eso allá. Y por eso aquí. Ay, ¿Cuántas personas en la en la banda? Aproximadamente hay como una cincuenta yo creo. Cincuenta, sí, gran viaje, ¿Verdad? Sí, nos vemos en Progreso, ¿Sí? Eh, saludos a los amigos de Progreso. Eh, ese amigo yo los conozco. Es amigo gran futbolista. ¿Verdad que sí? Sí. Eh, saludos a la de fútbol. Danilo Velázquez. Danilo Velázquez, ¿Qué saludos? ¿De dónde viene, amigo? De Sandoval. ¿Algún saludo a un amiguito de Sandoval? Un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias, gracias. Claro que sí, aquí ¡Oh! ¡Wow! Aquí estamos en el carnaval, viviendo la experiencia. Son bien bonitas las ampedalanas. Nos acabo de regalar una rumba. ¿Usted puede abrir la bolsa por mí? Cuidado los carros. ¿Qué tal? Qué inteligente usted. Ahí está muy rico. ¿Dónde puede encontrar los productos, amiga? En los Walmart. Ahí las puede encontrar. ¿Solo en Walmart? Sí, en Walmart. Saludos, muchas gracias, muchas gracias, muy rica. Aquí estamos con Goku de Dragon Ball. Cuénteme de la camisa, amigo. Ayer la compré. Y hoy está estrenando para ese video. Están estrenándola para hoy. Saludos a los amigos de Japón. Saludos, saludos. ¿De dónde viene, amigo? ¿De qué barrio? Olvidó, olvidó del barrio. No se recuerda, no hay problema. ¿De dónde viene, amigo? ¿Qué barrio? Sandoval Suerto. ¿Quieres saludar a su esposa ahí? Quiero saludar a mi esposa que no me vaya a pegar porque me viene mi permiso. Se quedó en casa ahí. Oiga. Hola. Saludos a la mamá. Hola. ¿Usted trabaja para HCH? Sí. ¿Usted trabaja para HCH? Sí. Sí, aquí están los doce directores del HCH. Saludos, chicos, ¿eh? Viene del supermercado. Trabajando aquí bajo el agua. Colonia Reparto Lempira. Saludos a todos de Colonia Reparto Lempira. Eh, qué bonito esa camisa, amiga. ¿De dónde consiguió esa camisa? En la plaza típica. En la plaza típica, sí. Amigo, ¿De dónde viene, amigo? La López. Saludos a Rivera. Usted es el gerente de BAC. Sí, yo tengo aquí. Aquí estamos con todos los empleados de BAC. ¿Cuánto es la tasa de interés en BAC? Mucho. Mucho. De qué barrio viene, amiga? De San Fredo. De San Fredo. Las Comul. Las Comul. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Somos primos. Somos primos. Sí. Sí. ¿Pero quién es mayor? ¿Usted o él? Yo. Pero usted lo manda. Él. Él manda. Madre, pues. Eh, ¿qué más hizo los carros? Mira lo que tiene el diseño de adentro. Eh, supermario. Amigo, ¿De dónde viene el carro? Cuéntanos del carro. Vamos de aquí de San Pedro Sula. Gracias. Aquí hay otro que está quemando algo. Ay, ay. Cuidado. Te va a explotar. Ah, el humo. Guau. Mira el humo. Guau. Hola, hola. ¿Cómo estás? Ay, qué emoción en tu blog. Soy Valéry Castillo de XL Rompebocinas. Escúchenos, síganos a través de la ciento siete punto tres. Un gusto, amigo. ¿Vas a invitar a una baleada? Más tarde vamos a invitarte a tres baleadas, amiga. Yo, no, dos, es suficiente. Todo está bueno. Me quedo con tu canal. ¿Qué? Adiós, nos vemos. Eh, 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 eh. Esos hombre, ¿A dónde conseguí, amigo? No sé. No lo robaste, de verdad, no lo robaste, de verdad. ¿Quién te dio esa gorra, amiga, amigo? Mi mamá. ¿Quién es la mejor mamá del mundo? Ella. Ay, qué lindo. Cuidado, porque viene la academia naval de Honduras. Amigo, cuidado, ahí escorpiadas ahí, amigo. Va a tirar tía hermano. Cuidado, cuidado. Eh, mira la niña. ¿Qué dice el carnaval, amiga? Sí. Hola. Eh. Qué macizo la banda. Qué ambientazo la. Eh, aquí están las amigas. Amigo, ¿Cuánto vale eso, amigo? Treinta. Treinta, ¿Puedo comprar una? Sí. ¿Cómo te llama, amiga? Alexa, usted me viene el pasaje, aquel día que fue. Ah, el pasaje de las cabañas. El saludo a los amigos de cabañas. ¿Dónde consiguió esa mochila, amiga? Me la compró mi mamá. ¿Qué quiere decirlo a su mami? Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Eh? Aquí estamos con Alexa, una gran amiga que salió en uno de los videos. Alexa, te regaló eso, ¿Sí? Para que lleve a su casa, ¿Sí? Qué macizo su camisa tiene hasta japonés aquí. Positivo, dice ahí. Así es. Saludos a los amigos de Lima, ay, no había visto, el niño. Wow, me lo va a dar. No, 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 es suyo, ¿OK? Gracias, gracias, sí. Gracias, Erika. Estoy con gripe, estoy tomando un té. Uy, está de lado ya. Amigos de qué barrio viene? La colonia Rivera Hernández. Rivera Hernández. Algún saludo a una novia ahí. No, no tengo nada. No, ¿Va? Esta noche vamos a conseguir una. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo tranquilo. ¿Dónde viene? De Cerro Verde. Cerro Verde, hay que macizo esa mascarilla, va. Pesa bastante, va. Simón. Aquí un saludo para todos los de Cerro, los de la zona tres. Ey, ey, saludo a los de la de la Baleada Gigante. Simón. Baleada Gigador. ¿Qué significa Tascán? Tascán es una bebida de aquí de Honduras. Es rico. Es bien rica, es bien rica. Vamos a ver si podemos encontrar esa bebida, ¿Ah? ¿Quién es ella, amigo? Karen Amaya es mi mamá. ¿Hasta qué hora van a estar aquí con tu mamá? No sé, hasta la noche. Hasta la noche. Amigo, esa camisa de Naruto, ¿Dónde lo he conseguido? ¿En Japón? Sí. Hasta Japón fue para esa camisa. Sí. ¿De qué barrio viene, amigo? De la satélite. ¿Y quiere decir algún saludo a un amiguito de satélite? A Alexander. Alexander, saludos. Amigo, ¿Qué le están regalando ahí? Pastilla mentolina para la garganta. Para la garganta. ¿Crees que me puede regalar una? Como no, ya sabes. Muchas gracias. Y amiga, ¿De dónde viene? ¿De qué barrio? De Armenta. ¿De Armenta? ¿Y su novio dónde está? Allá está en la casa. ¿Qué? ¿Algún saludo a él? No. No. ¿Cuánto vale el sombrero? Cuenta mi papi. Está buena la oferta, gracias. Más tarde, más tarde. Guau, ¿Qué están dando ahí? Eh, eh, sabroso. ¿Está bien? ¿Todo bien? Y ahora aquí estamos con el Kemón. Ay, gracias. Ey, me lo regaló. El Kemón, que la leyenda dice un licor nuevo aquí en Honduras. ¿A quién quieres saludar? A mi abuela. ¿A su abuela? Sí. ¿Cómo se llama ella? Irma. Ey, saludo doña Irma. Hola. Ey, muchas gracias. Tintolina. Para el pecho, el dolor de cabeza. Es que tengo. Dolores. Dolores. Dolores de cabeza. Dolores. Que. Muchas gracias. Con la H. Ese es lo que más necesitaba para el pecho. ¿Cuánto de salvavidas? No. No, dice. Que a la gente feliz de la salvavidas. Hay mucha seguridad aquí. Wow, mira, mira, mira. Aquí estamos. Hola, hola. Oh, oh, oh. Oh, oh. Bomberos infantiles de Honduras representando los niños que rescatan vidas. Amigo, todo bien, todo bien. Cheque, ¿De dónde viene amigo? Un saludo ahí para toda la gente de Choluteca. Choluteca, ¿Viene de Choluteca? Sí, de Choluteca, de hoy Sureño. De lejos viene. Sí, Julián. Hola, aquí está la amiga. Bien equipado. Eso es una H de verdad, bien afilado, hay que tener cuidado. ¿Usted trabaja los bomberos? Soy madre de apoyo, los bomberos. Estamos aquí apoyando a los bomberos infantiles de Honduras. ¿Su hijo es? Sí, mío, el bombero infantil, ya tiene cuatro años, ya en la estación ya. ¿Qué mensaje tiene para su hijo? Que está bien, que lo estamos apoyando a los papás, a las familias, y apoyamos a los demás niños, lo invitamos también a que vengan a la escuelita infantil. ¿Cómo puede unirse para la escuelita infantil de los bomberos? Tiene que de nueve años en adelante lo reciben ya. Excelente, muchas gracias, ¿Sí? Gracias. Que estamos escuchando un ruido raro. Cuéntanos del carro, amigo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Nosotros somos parte de la hermandad de clubes de Honduras, de carros modificados, para correr, para audio. Excelente, así puro, rápido, y frioso, San Pedro Sola. Exactamente, así mismo. ¿De qué colonia? Barrio Cabañas. Barrio Cabañas. Sí. ¿Algún saludo a un amiguito de Cabañas? Un saludo a mi familia y a todos mis amigos conocidos. Oye, amigo. ¿Cuánto vale la varena aquí? No sé, yo la compré en el súper. En el súper, ¿Ah? Sí. ¿De dónde viene, amiga? ¿De qué colonia? De la colonia, gracias a Dios. ¿Pero su esposo dónde está? No, no tengo. ¿Y su novio dónde está? Tampoco no tengo. ¿Soltero esta noche? Claro que sí, este día. ¿Hasta qué hora vas a estar aquí en el carabal, amigo? No sé. ¿Hasta cuatro de mañana? No sé. ¿Hasta el cinco de mañana? No sé. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Yo soy el tío de él. ¿Usted es el tío de él? Sí. ¿Qué? ¿Él es más grande que ti? Sí. ¿Es verdad que es su tío? Sí. ¿Cómo se siente tener un tío que más chiquito que tú? Nada. ¿Macizo? Sí. ¿Pero usted lo cuida o él te cuida? Él me cuida. ¿Va a cuidar su tío, verdad? Sí. Bien combinado, vienen ustedes dos. Claro, claro. ¿Te lo pusieron en acuerdo de la ropa? Antes. No por suerte. Bien combinada. Fue casualidad. Ey, algo está pasando con este carro. Hay un problema con este carro. Qué loco. Ah, le duele el oído. Para cualquier problema aquí está la ambulancia, ¿sí? No hay desmayado todavía. Todavía no, gracias a Dios, todo está bien. No hay desmayado todavía. Todavía no. Todavía. Si yo me desmayo después me va a ayudar, ¿Verdad? Auxiliamos. Gracias, gracias. Quítemos la de la apoyo de la ambulancia. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué colonia? Colonia Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. La Vegas. ¿Son novios o son hermanos? Novios. ¿Cuánto tiempo llevan? Tres años. Tres años. ¿Cuándo es el aniversario? Ayer. Ayer. Oiga, felicidades. Un seguidor me está invitando a una tajadita. Ey, muchas gracias, amigo. Te invitamos a Chamelecón, te esperamos en la colonia de San Antonio. Sería un gusto tenerte. Y viva Honduras. Ey, viva Honduras, Chamelecón. Usted puede ayudarme con la tajadita. Con bastante repollito, ¿sí? Ay, qué rico. Guau. Gracias. ¿Y dónde consiguió la gorra? Sí, ¿sí? Es que no. Sí. Aló, aló. Ahí estamos con nuestros compañeros de la Policía Nacional brindando eh seguridad aquí al carnaval. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De dónde vienen chicas? De Honduras. De Honduras. Pero ¿por qué dice México aquí? No. Es de México ella. No. No. Es de Honduras. Saludos a los amigos de Japón. Eh, yo le conozco a usted. No, la López. López Arellano. Sí. Mi amigo de López Arellano. Sí. Viva la López. Algún saludo a algún amiguito de la López. Mi abuela que está aquí presente. Verdad que limpiamos la basura de la López, ¿verdad? Sí, en la López Arellano. Que Dios lo bendiga y me lo cuide. Muchas gracias. No se olvide de ir a la colonia. Ya voy a llegar. Vamos a llegar. Marta Ordoña me llamo yo. Ay, aquí está toda la familia, hola. Esta familia está lista para amanecer aquí en el carnaval. Son profesionales carnavaleros. Están limpiando la calle. Viene bien combinada. Son hermanas. No, mamá. ¿Usted es mamá? Sí. Sí. Wow, qué joven mamá. Sí, sí. Yo, 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 yo. Vale, pues. Te he visto trabajando por los niños pobres y todo. Un buen abrazo. Gracias, hermano. ¿Cuánto vale eso? Veinte, veinte. Eso vale veinte lempiras. Juan Pablo, ¿cuál es su meta hoy de la venta? Bueno, ahorita pues se cayó el agua en la caravana, pero logramos vender capotes, gracias a Dios. Capotes, sí. Por lo menos ya sacamos los gastos con el capote, ahora a ver si podemos vender un poquito de chinería. Un gran emprendedor que llegó bien preparado. Llabritos y también capotes para la gente que se está mojando, ¿sí? Voy a ponerlo en mi cabeza. Ahí estamos con una seguidora que me está poniendo. Ah, no, todo esto. Ah. Son familia, ¿ustedes cómo se conocen? Es mi tía, ella. Es la sobrina. Es mi sobrina. Cuéntenos de la banda, amiga. Somos del Instituto León Alvarado, venimos de Comayagua. Vienen desde Comayagua. ¿Cuántas horas de viaje hoy? Tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas. Algún saludo a alguien de Comayagua. A mi familia. El saludo a la mamá. Viene de lejos, viene de Comayagua, limpiando la calle, qué gran trabajo, mi gente, eso me llega, eso me llega, que esos hermanos están limpiando la calle, ey. ¿Cuál es el horario que llevan hoy ustedes? Las cinco, a las diez de la noche, ahí lo van a dejar. Hasta las diez de la noche. Un saludo a una una novia, una esposa. Mi esposa, Nayeli, Mariana Pabón, eh. Saludos. ¿De qué colonia viene, amiga? De Los Ángeles, de estos caminos. Ah, ah, sí, OK. Ah, wow, estas chicas son, son bien salvajes. Eh, ¿qué tenemos aquí, amigo? Somos el Mercado Medina, primera vez que participamos aquí en lo que es del desfile de Carrosa. Eh, muchas gracias, un saludo a todos de Medina. ¿Qué más hizo? Vinagre. Vende de todo en el mercado. Muchos productos por buen precio. Esa hierba que es, amigo. Esa. Dos setas. Moringa dice, y aquí, ¿qué cree que tenemos? Coca-Cola de. Coca-Cola de qué? Coca-Cola de cabo. Cola de caballo. Cola de caballo, cola de caballo es. Que montón de hierbas. Allá vende también creo cabulla para las hamacas. Carne, se ve que ahí, sí, ahí. Se acuerda cuando anduvo por la colonia de nosotros cuando las emulaciones en esta iota. ¿Qué colonia? ¿Cómo se llama la colonia? Planeta. Ey, saludos a todos de planeta. Yo creo que él fue el que me ayudó, yo andaba bien perdido en esa colonia, ¿Ah? Ey, una carosa. Ey, Wendys. Ey, Wendys. Ah. Hola. Wow, aquí estoy con Wendys. Sí, no puede hablar Wendys, pero se puede bailar. Ey, aquí estamos con el liceo militar de Honduras. Ey, gracias, amigo. Gracias. Estaban presente en la Campo Agas también. ¿Cuántos años lleva la liceo militar, amigo? Decientos años. No, pero aquí dice treinta y nueve. No importa, ¿Va? Adiós. La bailarine, qué bonito. No sé por qué estoy corriendo, pero estoy corriendo, mi gente. A ver, uy, bien loco ahí. Está listando algo ahí. ¿Qué es eso? Está apuntando sus rifles ahí, ¿Qué es esta gente? Wow, cuidado eso. Wow, qué loco eso. Vamos a preguntar. ¿Cree que nos puede explicar sobre lo que estamos viendo aquí? El liceo militar de Honduras a través de sus estudiantes realizan una presentación de tiempos perdidos, en los cuales ellos ponen en práctica todos los pasos que practican a diario dentro de las instalaciones, manteniendo la disciplina, el trabajo en equipo, el liderazgo, y el compañerismo. Excelente, si alguien quiere unirse al colegio, ¿Cómo es el proceso? San Pedro Sula dentro de las instalaciones de la ciento cinco brigadas, pueden acercarse al liceo militar de Honduras en las redes sociales igual. Aquí estamos con una amiga, ¿Cómo está? ¿Todo bien? Qué bonito el pelo. Liceo militar. Amigo. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué jóvenes. Qué jóvenes. Eh. Corea del Sur dice. ¿Cuánto vale el cono, amigo? Treinta. Aquí hay una seguidora. Cuéntame de ese helado, amigo. El lado está así del Salvador. Ese helado viene de Salvador, sí. Buen provecho, ¿Sí? Que para una niña a veces el cono es caro. Treinta lempiras a veces no la tienen. Ahí estamos con los amigos, echándolas al pavido, mire. Que rico. El sabrosón, le damos un poquito de sabrosón también. Para mi querido amigo, el chimpu y llama, mire ve. Wow, ¿Qué es eso? Amigos, cuéntame. Cuaro, cuaro puro. Sabrosón. Sabrosón, mire ve. ¿Cuánto por ciento? Este es un octavo, cuarenta por ciento. Cuarenta por ciento. ¿Quieres probar un poquito? Un poquito, solo ese ese. ¿Usted es puro, maratón? Mero, monstruo verde. Vamos a tomar un el nombre de maratón. Ah, qué fuerte. Wow. Sí. Ah, casi me muero. Hola. Hola. De dónde viene, amiga? Acá, acá. De acá viene. O de allá, de acá. De allá. De allá vienen. Hola, ¿Cómo está? Cuéntame. Súper bien. Gracias, cuéntame del grupo. Somos del Instituto José Trinidad Reyes. Aquí de San Pedro Sula. De aquí. Algún saludo a tu novio. No, a nadie, no tengo novio. No, no hay tóxico entonces. No, no hay tóxico. Ay. Qué banda muy grande. Qué bonito el paisaje. El merendón, el famoso. Eh, Policía Nacional. Cuidando, brindando de seguridad aquí. Mucha policía. Sabe que bien tranquilito están. ¿Qué barrio viene, amigo? Eh, hola. Hola. Cuéntame, cuéntame. Yo lo he visto a usted en youtuber. ¿En youtuber? Sí. ¿Qué video fue? Cuando usted fue al estado, al olímpico, y fue a ver el partido de España y Motagua. Oiga, buen partido, ¿Ah? Yo te miro en YouTube. ¿Y qué video miro? El que veniste al supermercado de los Andes. Oh, sí, ¿Verdad que sí? Corriste. ¿Y usted corrió? Algún saludo a su mamá, papá. Hola, mamá. Bebé está bien. Ay, qué linda. Hola. No, no, no. No, dice. Qué bien que se fue la lluvia. Qué moto, vamos a ver si puede subir en eso. Sesenta y seis años de historia, dice aquí. Gracias. Si no me equivoco, ¿Va? ¿Va bien esta? Sí. Sí. Tiene de tortilla, papá. Hola, maseca, papi. Me está llamando unos seguidores, ¿Eh? Hola, ¿Cómo están? ¿Son de la farmacia aquí? Sí, de la farmacia del ahorro. ¿De ahorro? Sí. Ahorro. ¿Hasta qué hora están abiertos hoy? Hasta las nueve. Nueve, sí, ¿Y después? Y después cerramos y nos vamos de fiesta. Eh, de fiesta, eso. Eh, eh. Eh, ¿Vos se ve bien loco? ¿Qué es eso? Hay gente arriba. Ay, con permiso. Ay, ay. Ay. Ay, fíjense. Arriba. Cuénteme de este bus. Los invito a que vengan a subirse a nuestro bus, ¿Verdad? Estamos ubicados en Expocentro desde las tres de la tarde hasta las seis de la mañana. Mi respeto, un honor tenerte aquí. Para las personas que quieren contratar ese bus, ¿Cómo funciona? Cuatro mil lempiras, tres horas. Más adelante si quieren más, pues también vamos haciendo el contrato por hora. Perfecto, muchas gracias, hermano. Ay. ¿Y esas flores para qué son? Bueno, me las regalaron. ¿Qué la regalaron? ¿Quién? ¿Quién? ¿Su esposo? Un novio. No, tampoco. Aquí estamos con seguidoras desde Belice. Cuénteme, aquí están pasando el carnaval desde Belice. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo van a estar en Honduras? No sé. Doce semanas. Dos semanas. ¿Algún saludo a alguien de Belice? A la familia que tenemos en Belice. Hay un saludo a todos de Belice. ¿De dónde viene, amiga? De Santa Bárbara. De Santa Bárbara, sí, con razón, los ojos, mira. ¿Está en el carnaval o está en el tráfico? En el tráfico también, porque voy para Lagas. Aquí no va a salir, mañana vas a llegar allá. Suerte, ¿Sí? Aquí está la carnaval, después está Expocentro, también está la zona juniana y también Campo Agas. Hoy es de fiesta de madre, mi gente. Aquí el famoso Springfield cinco cero cuatro. Puro Simpsons, me han invitado a comer allá. ¿Ustedes de qué barrio eres? Va para una. ¿Algún saludo a a una amiga ahí? Saludos a mi papá y a toda mi familia. ¿Cuánto vale la cerveza aquí en el carnaval? Aquí la tenemos a veinte, a veinticinco, treinta. Es verdad. Parena, ultra, la veinte, la nueva cervejería. La veinte también tiene. Tenemos cigarritos ahí para todos. Está bien, y Naruto también, ¿Qué dice? Siempre. Siempre está fan de anime japonés, Naruto, ve te le envíe la cerveza. Aquí San Pedro Sula. San Pedro Sula. ¿Algún saludo a su esposo? Bueno, sí que está trabajando ahorita mismo y disfrutando obviamente de él. ¿Él está trabajando? ¿Usted? Aquí en el carnaval. Aquí en el carnaval. Así se vive la vida. Ceviche. Antojitos marineros. ¿Qué dice la ceviche aquí, amiga? Rico. Rico. ¿Qué sabores? Mariscos. Qué rico. Vamos a llegar más tarde, ¿sí? Marisco con cerveza. Es una combinación bien, bien buena. Ey, gracias, ey, gracias. Linda, linda la. Ey, vamos con el novio. ¿De qué colonia viene, amiga? Amiga. Del centro. Del centro. ¿Algún saludo a un novio? No, tengo novio. ¿Solo tóxicos? Sí, hola táxicos. Oiga, sí. Ay, cuidado, estamos dando la lo más importante, la cerveza. ¿De qué colonia viene, amigo? De Villanueva, de la residencial de Guacamayas. Sí, de Villanueva. ¿Y su esposa de Villanueva dónde está? Mi esposa está listándose, tengo que ir a traer. Tiene que ir hasta allá y volver otra vez. Sí, vamos a volver a parrandear. Eso es amor, ¿Va? Toda la noche. Te amo, no importa. Pero no es que esté con su novio. No, no importa, él no es celoso, él no es celoso. Amiga, ¿Cuál es el plan para esta noche para ustedes? Para randear toda la noche. ¿Hasta qué hora? Hasta las tres de la mañana. Tres de la mañana. ¿Su familia son? Sí, sí, mi nieto. ¿Nieto? Sí. Y a ver otra. Sí, viene otro nieto. ¿Cómo va a poner el nombre? Sebastián. Sebastián, ¿Va? Ay, saludo a Sebastián. Bueno, bueno. Ahorita voy a mi trabajo, pero quería saludarlo y ya que tengo la oportunidad, pues. Gracias, hasta esta hora tiene que ir a trabajar. Correcto, trabajo en restaurante oriental, comida china. Ay, saludos a los orientales. Saludos. Estamos tomando aquí a amigo. Pura salvavida. Eso, salvavida en el vaso de maratón. Hola, amiga, ¿Cuánto vale esto? Treinta lempiras vale, hermano. Treinta lempiras. ¿Me puede poner una? Muchas gracias. Y amiga, los globitos, ¿Cuánto vale? Valen cincuenta lempiras, man. Hay una seguidora que me está llamando. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth, ¿Y cómo? Eso es. Minnie Mouse. Sí. ¿Y la camisa también? Sí. Sí. Ey, eso es para ti. Sí. Toda la familia comiendo pollo ahí. ¿Cómo está el sabor de Popeye hoy? Bien. Muy bien. Vamos a preguntar, ¿Cómo está el Popeye hoy? Rico. ¿Y para usted? Bien. ¿Y para usted? Yo quería comer rico. Wow. Hoy sí van a comer rico. ¿De dónde vienen ustedes? De Sonaguera. Sonaguera. Sonaguera es es una ciudad o un barrio? Una ciudad. Es una ciudad. ¿Dónde queda Sonaguera amiga? Colón. Colón, sí, es verdad, sí. Es verdad. Bueno, pues. Ey, saludos amigos de Colón. Que montón de gente esperando las carrozas. En este sector todavía no ha llegado las carrozas. Ey, con frío, hola, niña. Eh, eh, eh. Es que macizo, esa sombrera amiga. Ah, es de Lagas. Es de Lagas. ¿Usted es vaquera? No. No es vaquera. Soy de San Pedrana. San Pedrana o Han Pedrana. Han Pedrana. ¿Qué tal el carnaval de San Persona? Bienvenida. Aquí, aquí. Algún saludo a alguien de la farmacia. No sé. Algún saludo a alguien de la farmacia. Sí, a todos los compañeros de la zona mega. ¿Hasta qué hora está trabajando hoy esta noche? Hasta las doce de la noche. ¿Ustedes también? También. Sí. Ey, después nos vemos allá en la Carnaval, ¿sí? Es el carrito de de Carnaval también. ¿Para dónde van con ese carrito? Para allá. Honduras de allá. ¿Cuánto valen las cervezas? Vale veinticinco. Veinticinco, está buena la promoción. Sí, wow. Bien helada ahí porque la eche. Muchas gracias mi hermano, ¿sí? ¿Cómo se llama usted? Fernando, me llamo. ¿De qué colonia viene? De la satélite. De la satélite, ¿algún saludo a alguien de satélite? A toda mi familia allá siempre que me está viendo. Saludos a todos satélite. Ey, gracias. Muchas gracias. Unos seguidores me acaban de dar. Viva Honduras. Ey, muchas gracias. ¿De dónde viene, amigo? De Tela. ¿De Honduras? De Tela. ¿Usted de dónde viene? De Tela. De Tela. ¿Y su hermano de este de Honduras? Sí. De Tela, Honduras. Sí. Con la abuelita, ¿él es su hijo? Sí, es mi hijo, sí. Es mi hijo menor. Sí. ¿Se ha portado bien su hijo? Claro que sí. Sí. ¿Algún mensaje para él? Ah, que los quiero mucho a mis tres hijos porque son uno último conmigo. Este brother yo lo conozco. Sí. De la ceiba, ¿ah? Aquí estoy. Mi amigo de la ceiba. Ey, ya tú sabes, aquí está siempre relajado. Ey, San Pedro Sula. Shifu Yama, saludo hermano, cuídate. Presente de la ceiba, a los ceibeños. Hola, ¿cómo se llama? Soy. Soy, ¿de qué colonia vienes? Soy. De Balandía. De Balandía. ¿Algún, algún saludo a un amiguito ahí? No. ¿A su mamá? Sí. Sí. Saludos a su mamá. Chilo, chilo, chilo. Hola mamá. ¿Ustedes alguna, algún saludo a una esposa o novia? No, 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 a mi familia. ¿Y amigas de qué colonia vienes? De Pinalejo. Sí. Algún saludo a un amiguito de Pinalejo. Ay, mire Ramos. Amigas Ramos, cuénteme de radio, amigo. Somos Power FM, la radio tropical número uno de Honduras. Número uno. Número uno. Número uno, también tenemos Ex Honduras, somos Audio Sistema y estamos transmitiendo agradecido por lo que estás haciendo por el país. Vamos a hacer una entrevista en su canal, ¿verdad? Cuando quiera, está bienvenido para que pueda llegar. Cheque, muchas gracias. Amigo, ¿cuánto vale el hot dog? Veinticinco. ¿Desde qué hora está vendiendo, amigo? La noche de la mañana. Desde la mañana. ¿Hasta qué hora hoy en la noche? Buenas noches. Todos sus esfuerzos, ¿a quién le dedica? Familia. Estamos con don Luis que está trabajando desde la madrugada de hoy. Dedicando su esfuerzo para su familia. Vamos a comer un hot dog de él. Vamos a probar el hot dog aquí del carnaval, ¿te gustó? Uno. Qué rico, amigo. Cuénteme de la campaña, amiga. Nosotros somos de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia y actualmente estamos haciendo una campaña en contra del abuso sexual infantil porque lastimosamente el departamento de Cortés está en segundo lugar del índice más alto en denuncias a casos de abuso sexual infantil. Te vamos a regalar tu respectivo collar y un termito. Y un termito. Muchas gracias. De la Alianza por la Paz y la Justicia. ¿Dónde puedes buscar más información la gente? En nuestras redes sociales y también está la oficina municipal de la niñez. Muchas gracias, ¿sí? ¿De qué barrio eres? De Chamelecón. De Chamelecón, ¿Va? Y de Chamelecón. Un poco chaparra. ¿Qué va abajo? ¿Te gustan? ¿Te gustan los hombres altos o chaparros? Los dos. Los dos, como sea. A mí no me importa, altas, chaparras, como sea. Pilar, hey, aquí estoy con Pilar de Tegucigalpa. ¿Vienes desde allá? Desde allá, la Feria Julianda. ¿Solo para la fiesta? Solo para la fiesta. Pilar tiene parandera. Saludos a la prima. A la sobrina. A ver cuando volve allá a la obrera. Vamos a ver a la obrera. Hey, barrio obrera. Presente. Vemos, vemos. Aquí estamos con las reinas de la del colegio. Saludos, saludos. Eh, muchas gracias. Wow, me acabo de dar un florcito. ¿Son gemelas? Sí, son sus hermanas. Sí. Dos, son tres. Trizas. No. Ella viene siguiéndome desde atrás, ¿Eh? Sí, desde allá. ¿Qué más hizo los lentes de ella? Ahí está, miren. ¿Cuántos años tiene el bebé? Once meses. Once meses, sí, y ya está carnavalando, ¿Va? Es una sanpedorana, ¿Verdad? Sí. Ah, sí, ahí está. Carnitas, la chimenea. Estamos con la presencia del vicepresidente Salvador Nazarán atrás de mí y diciendo unas palabras ahí. ¿Qué más hizo? Televisentro. Que montón de gente. Hola. Adiós. ¿Cómo está? Ella quién es? Daniela. Ella es su abuela. Sí. ¿Qué piensas de su abuela? Es linda y amable. Sí. Excelente, ¿Va? Un abrazo a ella. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué más hizo la camisa del H? H. Electrocontroles, ¿Va? Amiga, ¿Qué tenemos aquí hoy, amiga? Hay fresco, hay donas, hay churras, hay de todo para que ustedes vengan aquí a disfrutar. ¿Cuánto valen las donas, amigo? Veinte lempiras. Bueno, vamos a comprar una. Estamos con media. ¿De dónde viene media? De aquí de San Pedro. Aquí de San Pedro Sula. Vamos a probar las donas de media, vamos a ver qué tal el sabor. Vamos a ver. Rico, rico los donas de ellos. ¿De qué barrio vienen? Yo vengo de la Fesitran. ¿Por qué están tus gatos en Fesitran? Pues no sé, porque en mi casa también hay un montón. ¿Cómo se hace los gatos? ¿Cuánto vale la burbuja, amiga? Veinticinco. Bueno, vamos a comprar una burbuja para una niña. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, ahí te lo regalo eso, ¿Sí? ¿Puede probarla? Sí. ¿Va a probar la burbujita? Vamos a ver, Fernanda. Qué grande es la banda. ¿Cuánto vale? Cincuenta pesos. Sí, vamos a comprar una. Gracias. ¿Puede un chorizo? Saludos ahí para toda la gente pues. Saludos de todos de Merendón. Saludos, saludos. Si te vimos. Cada sábado, cada domingo. Lo invitamos. Mucho agua de coco. Sábado, domingo, pues. Me gusta toda la vida vendiendo coco en la en la coca. Pero eso, esa noche, ¿qué está vendiendo? ¿Agua de coco? No. ¿Agua de coco, verdad? Agua de coco. Agua de coco, la vamos a creer. ¿Cómo se llama usted? Yasmín. Yasmín, vamos a ver. Está rica. El chorizo. ¿Está nerviosa? Qué rico, ¿Ah? Está bien picante. Qué rico. Gracias. Saludos a alguien especial. Saludos a Diana que me está viendo ahí. Eh, saludos amigas. Eh, que más hizo la camisa. Gracias. Eh, cuéntame de la camisa. Es de Naruto, Naruto Shippuden, Naruto chiquito y demás. Eh, saludos amigos de Japón. Saludos. ¿Dónde consigues eso? Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. ¿Cómo se llama eso? Elote loco. Elote loco. Ese collar aquí, ¿qué dice aquí? Samanta, mi nombre. ¿Ese es nombre suyo? Sí, ese es mi nombre. ¿El nombre de su novio? ¿Cómo se llama? David. David. ¿Y por qué no tiene el nombre de él entonces? Esperita lo voy a comprar aquí. Hoy sí, ¿Va? Hoy sí. Blanco y negro, ¿Va? Cuéntame. Blanco y negro, que andamos como como zorro. ¿Cuál zorro? Como el zorro. ¿Qué vas a hacer esta noche entonces? Eh, bailar y rumbear toda la noche. ¿Hasta qué hora? Hasta la una. Hasta la mañana. Guau. ¿Qué? Juegos artificiales. Hola, amiga, ¿Cuánto vale el elote? Cincuenta. Cincuenta. Bueno, vamos a probar ese elote. Cincuenta lampiras. ¿De dónde viene ese elote? Viene de aquí San Pedro. Aquí San Pedro. Elote de San Pedrano. Aquí estamos con Kelly, me va a ayudar ya que tengo este micrófono en mi mano. Muchas gracias. Puedo morder con el permiso de usted. Está caliente usted. Sí, está caliente. Bueno, vamos a probarla. Pero ese chile, esa cosa roja es chile, amiga. Chile, no, salsa roja, eh. Salsa, vamos a probarla, vamos a ver si está picante ahí. ¡Oh, qué rico! De la colonia Bernestina. Y en lejos, ¿Verdad? Algún saludo a un amiguito ahí. Pues a todos los del Rey, es muy orgullosa de ellos. ¿Y su novio? No, yo no tengo. ¿No tiene novio, soltera hoy? Pero también después de la después de la noche encuentra alguien más. Fuera que sí. Fuera que sí. Un no tener frío, ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Usted es hermano? Sí. ¿Cómo se llama su hermana? Deciré. Sí, sí, ¿Llevan bien? Sí. ¿No pelean? No. Gracias, ¿Sí? Mira en YouTube. ¿Quieren una foto? Sí. ¿Quieren una foto? OK. Eh, qué bonita la flor. Gracias. ¿Qué tipo de flores? Me la regalaron. Él es su hermano. ¿Cómo se llama? Isaac. Isaac, Isaac, ¿Cómo se llama su hermana? Vicky. ¿Ella te está cuidando o tú estás cuidando a ella? Tú estás cuidando a él o él te está cuidando. Yo lo estoy cuidando a él. Qué buena hermana. Wow, ¿Quién más tienes aquí? Son las personas importantes, creo que sí. Nosotros no podemos subir allá. Vamos a quedar aquí abajo. Ay, cuidado, cuidado. Cuidado, le van a atropellar. Ya nos está pegando el hambre. No puedo creer, mi gente. Estamos en el video de Shinfuyama y muy poquito hemos comido. Significa que tenemos que comer. Eh, chale papá. Aquí estamos en el mejor puesto. Vamos a ver qué tenemos hoy. Wow. Ey, 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 mire qué rico, mire, qué rico, mire. El pollito como le gusta a mi amigo. Aquí mire, lo único que el chorizo no lo he puesto. Ah, bueno, vamos a comer pollito. Mira qué grandota. Mira la cantidad de tajales que está preparando. Ahí. Bueno, vamos a pedir una orden. Chale papá, una chuleta, un pollo y un chorizo. Aquí estamos con el hijo de Chale papá. ¿Desde dónde viene hoy, amigo? De aquí, vendiendo en San Pedro. Aquí en San Pedro, ¿Va? Por fin, algún lugar cerca, ¿Verdad? ¿Hasta qué hora está ayudando su papá? Hasta las cuatro. Hasta las cuatro de mañana voy a ayudar. Termine. Un hijo ejemplar, siempre ayudando al papá, luchando, luchando por un mejor honduras, toda la familia de Chale papá, lo miro en Ceiba, lo miro en el estadio, lo miro en San Pedro y lo voy a ver en Japón también, yo sé que sí. Amiga, ¿Cómo se llama? Miriam. ¿Y su mamá es vaquera? No. No es vaquera, pero eh, pero está maciza la el sombrero de ella, ¿Va? Excelente. ¿Algún saludo a su mamá? Que la paseo bien. Excelente, ahí ¿Qué tal la comida de Chale papá? Excelente, excelente. ¿Qué dice? ¿Qué dice la comida? Excelente. ¿Qué dice de la de la papita? Excelente. Ya sabe, aquí está llenando de gente, es el puesto más popular que he visto aquí. ¿Qué dice de la comida de Chale papá? Sabrosa, sabrosa. Rica. Delicioso. Qué grandota. Hola, cheque. Valena, valena, salva vida. ¿Cuál es la mejor cerveza en Honduras? ¿Valena o salva vida? Salva mi papá. Salva vida. ¿Qué es eso? Amiga, cuéntame, cuéntame. Queremos hacerle, verdad, propaganda a la limonada, a beneficio de olimpiadas especiales, nos gustaría que la prueben para que vean que es cien por ciento natural. Nosotros trabajamos con niños de discapacidad. Estamos trabajando acá para tener fondos para ellos. ¿Cuánto vale uno de esos? Veinticinco lempiras, puede probarla. Ey, mi amigo. Ey, hola. Ey, yo te conocí en el maratón, ¿Verdad? Sí, ahí andamos, ya. Empieza, puede probarla. Guau, qué rico, mi gente. Eso no está muy dulce. Es perfecto. Aplausos. Ey, 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 ey. Quiero comprar cuatro de estos para apoyar la causa, ¿Sí? Me alegro que estoy tomando un jugo por una causa para los niños que van a competir en las olimpiadas especiales aquí de Honduras, una gran causa. ¿Qué te motiva a trabajar para esa causa, amiga? Tengo una niña con una discapacidad y aparte de eso, pues, somos una familia. Muchas gracias, sí. Mira, mi gente, si se anima a apoyar esa causa, les voy a dejar la información de ellos en el Facebook aquí abajo, ¿Sí? Compremos el jugo. Está bien rico. Está bien rico. Está muy rico. De Filadelfia Pensimania vine al carnaval y yo te veo todos los días, mis hijos te ve todos los días y dice, mamá, ese japonés está poniendo Honduras en alto. Gracias. Ey, algún saludo a sus hijos de Filadelfia. A Bruno, Miriam, lo que se están perdiendo, el carnaval de Honduras, en San Pedro Sula. Véngase, mi amigo. Quiero que venga. Gracias, gracias. Andrea, muchas gracias, sí. Con mucho cariño. Lo voy a decir, sí. Bueno, vamos a poner el limoncito, lo más importante, ¿Eh? Es verdad que el limón es lo más importante, ¿Verdad? Bueno, Andrea dice que se animó a darme, a ayudarme, ya que tengo una mala a los días, no puedo comer muy bien, ella me va a ayudar. Eh, vamos a comenzar con las tajaditas, Andrea, con frijolitos. Tengo mucha hambre hoy, Andrea. Sí. Guau, qué rico. Gracias. Vamos con la con la chuleta. Guau. Puedes poner un poquito de limón. Ah, y está liso. Sí. Está quemando la mano, bueno. Nunca había estado con un japonés. Ahorita sí. Ahorita te vas a dar una gran chileta, un japonés. Qué rico. Qué rico, amigo. Bien rico. Bien rico. No te mordí el el la mano, ¿Verdad? No. Bueno. Ah, ¿Más? Ah, perfecto. Gracias, Andrea. Viene lo más importante, eh. Andrea, lo que más usted esperaba, ver chorizo. Andrea, está sudando mucho, ¿Qué pasa? Estoy nerviosa. Nada, hombre, todo tranquilo. Aquí estamos en el carnaval, ¿Sí? Hoy es día de celebración. Qué rico. Zanahoria. Zanahoria verde. Y chorizo de chile papa. Chile papa tiene el chorizo más grueso y picante de todo San Pedro Sula. ¿Sabía de eso? No, no, sabía. Ahora sí. Solo la puntita nomás. Bueno, con el permiso de Andrea, solo la puntita vamos a comer. Sí. Sí, mejor con el dedo porque está hundiendo. Vamos a probar el chorizo lleno de frioles. ¿Crees que está muy caliente? Sí. ¿Puedes soplarla? No puedo. Bueno, vámonos. Muy rico, sabroso. Ahí está su novio. ¿Qué? No me dijiste. Menos de Dios. Chile papa pasa en todas las ferias, todos los partidos, no importa la ciudad. Si está aquí en Honduras, él está. Para llenar la panza de todos nosotros que andamos con mucha hambre. Chile papa, muchas gracias, gran emprendedor, leyenda aquí en Honduras. Hey, hey, hey. Chile papa. Ahora trajeron el pollo, qué pequeño ese pollo. Un pollo de San Pedro, no seguro. Vamos a dar una mordida. El pollo de chile papa. Uy, qué caliente. Vamos a esperar un segundo porque está muy caliente. Bien jugoso, bien blandito. Me gusta la salsa. Tiene mayonesa y salsita especial. Jalapeño, vamos a probar la jalapeño. Miren con la semilla. Significa que está muy picante. Realmente, la polla, chile papa. Gran padre de familia, un ejemplo, un emprendedor cien por ciento hondureño, que muestra al mundo, el espíritu de los emprendedores de de aquí de la del país de cinco estrellas. Pues así fue el carnaval aquí de San Pedro Sula. Adiós, goodbye, y ¡salá! ¡Suscríbete al canal!